los locos seguidores de licha que le llaman ahora empresaria y miren empresario soy yo. Miren, 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 empresario soy yo. Que manejo medios de comunicaciones. O sea. Que tengo que hacer una nómina. Todas las todas las semanas y buscando y tú sabes los 15, los 30. Antes era este jueves, no el otro, pero ahora los 15 y los 30. O sea, entonces me vienen a decir a mí, le llaman influencer y empresaria. Entonces rápido le hacen esta loca. Como le han dado mucho foro en los medios, los medios son responsables de ella. Pues ahora convocó una fiesta y en la fiesta que convocó de gente desconocida. Violaron a una persona. Violaron a una mujer. Eso fue en la fiesta. Mr. Suave, escríbeme tu comentario. Bueno, dice aquí. El problema de justificar los actos de violencia y saqueo de la raza afroamericana por miedo a ser llamado racista. El miedo del blanco liberal a decir la verdad es el problema. Pero esta loca está en eso y ahora todo el mundo sigue a la a la loca esta y la loca hizo una fiesta, invitó a gente que no conocía y violaron a una mujer. Y todavía primera hora le sigue llamando a ella, empresaria, influencer. Mientras tanto, hay otras cosas que están pasando. Ven. 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 Gracias.